¡Cler! ¡Oh, oh! Esto apeta mucho, ¿eh? ¿Cómo sabemos cuál es el circuito? Por las flechitas y ya está. ¡Venga, equipo! ¡Equipo! Pues, Claire, empieza a disparar. ¡Cler, dispara, amiga! ¡Atento! ¡Hay un poco detrás que nos quieren vestir! ¡Pues le deseo suerte! Ahora, ahora, esta. Dispara, dispara, vamos. ¡Dale caña! Estos mamonuzones. Parecía que era por el otro lado, tío. No peta mucho el coche. O sea, peta en velocidad punta, seguramente sí. Pero me da a mí que no tiene mucha potencia. Y ese de adelante es un rollo deportivo. A ver si le podemos embestir. Ahora, te cogemos, te cogemos, te cogemos. ¡Curva cerrada! ¡Agárrate! Ahí está todo violento. ¡Mad Max! ¡Eso, eso! ¡Métele, métele! Me encanta Mad Max. ¡No lo gafes! ¿Voy a mirar hacia atrás de alguna manera? Venga, venga, venga. No son rivales que yo juego al Fórmula 1, claro. Eso influye. Para mí es ir despacio. Ya está, vamos a ganar, ¿eh? Fácil, fácil. ¡Curva cerrada! ¡Agárrate! ¡Oh, mierda! No, pensaba yo que las cosas se podían romper más fácilmente. Podíamos ir destrozando el mobiliario urbano, pero no. La hemos cagado ahí en el último momento. Por bocazas. Antes le cogemos, ahora le cogemos, le cogemos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, la parola! La música jazz para la... para la carrera. Jazz cyberpunk. Podría marcar en el mapa lo que tienes que hacerte, porque yo voy mirando el mapa, porque si de repente me pone curva, veía un poco así de entrevenida. Está guapa la carrera, ¿eh? ¡Oh, hemos ganado! ¡V y Kler se llevan la victoria! ¡Al novato! ¡¿Qué ha pasado?! Me llamaban el novato. ¡Primer puesto!